Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me llenes de alegría, que me llenes de alegría Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Me llenes de alegría, que me llenes de alegría Que me llevaba a una避, que me llenes Te decisiones me llenes워 Ni un adiós, tú me dijiste, cuando de aquí, tú te marchabas, yo sin saber, que me fingías, en ti confié, mis alegrías, pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder, pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte, que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme de ti. Pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Palomita, mensajera, tú que vuelas por los cielos, anda en busca de esa ingrata, que burló mi corazón, anda y dile, que le espero, pa' entregarle aquellos besos, regresarle las caricias, que una noche me entregó. Palomita, mensajera, y si no quiere venir, es que tiene quien le quiera, pero algún día le sufrí, palomita, mensajera, ya no sé, que voy a hacer, cada día, que va pasando, siento que de enloquecer, palomita, mensajera, y si no quiere, No quiere venir, es que tiene quien le quiera, pero algún día de sufrir, palomita mensajera, ya no sé qué voy a hacer cada día. ¿Qué va pasando? La primera carta es la que ella me mandó. La segunda carta yo le mandé contestación, pero ya no la encontré, mi carta se regresó. La primera carta dice que me olvide de su amor. Que no lo hicieron buenos sueños y que este dueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde brille el oro y sin tener amor lloro y lloro? La primera carta dice que me olvide de su amor. La primera carta dice que me olvide de su amor. Que era nuestro nuevo sueño y que este dueño terminó. En mi carta dice que me olvide de su amor. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Muchas gracias, gracias, muy amable. Muchísimas gracias, de corazón, muchas gracias, le agradezco mucho. A María Elena yo me llamé y a proponerle todo mi querer, le dije quiero ser tu marido porque te adoro, linda mujer. Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón y por las noches ya te esperaba porque has salvado mi dulce amor. Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión. María, 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 María Elena, María María, linda morena. ¡Anda morenita! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Vamos María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María María María, María Elena, María María linda morena María, María 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 linda morena Y me voy, me voy, me voy con mi morena Y me voy, me voy, me voy Me está doliendo su ausencia Yo sé bien por qué me duele Y estoy sufriendo en silencio Pues yo sé que soy culpable Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos, porque nos queremos Siempre le andaré gritando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos, porque nos queremos La ausencia nos hace sufrir Tanto a ti como a mí Y por eso amor mío Los dos estamos sufriendo Y en mi canto grito Te quiero Y te querré Siempre Siempre le andaré Siempre gritando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos, porque nos queremos Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen Por más que se alejen No se pueden Nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llevale flores Muchas cardenias Y un rosado Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás Llevale flores Llevale flores Muchas cardenias Al campo Al campo Donde los muertos Reposan Llevale flores Y ahí solita La encontrarás Llevale flores Muchas cardenias Muchas cardenias Y un rosado Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás Llevale flores Llevale flores Para qué quieres Volver Si lo nuestro Termino Hace tiempo Que juré Hace tiempo Que juré Nunca más Volver contigo Para qué quieres Volver Cuando todo Has destruido No pensaste En mi querer No pensaste En mi querer Y hoy quieres Volver conmigo No quiero No quiero Volver Ni a ver Porque todavía Te quiero Y al mirarte Otra vez Yo querré Volver Contigo Para qué quieres Volver Cuánto mucho Me has herido Si sabías De mi querer Y bechaz Me al olvido No quiero Volver Ni a ver Porque todavía Porque todavía Te quiero Y al mirarte Otra vez Yo querré Volver Contigo Para qué Quieres Volver Cuánto mucho Me has herido Si sabías De mi querer Y le echaste Al olvido Me has herido Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal ¡Suscríbete! Tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Cuando voy a verte con ti eres, pero cuando voy a hablarte Mi amor, implorarte, yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Cuando yo te beso, más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel ¡Suscríbete! Raquelita hermosa Raquelita hermosa, yo siempre te adoro, Raquelita mía Eres un tesoro porque yo te quiero, por eso te imploro Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel Cuando voy a verte con ti eres, pero cuando voy a hablarte Mi amor, implorarte, yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Cuando yo te beso, más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel ¡Suscríbete! 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 Si aquí tienes mis brazos y el alma hecha a pedazos Me haré tanto llorar ¿Por qué te vas? ¡Suscríbete! 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 Te esperaré Si decides volver Si decides volver Pero que no sea tarde Porque el viento me ahoga Y me puedes perder Y aún des Rainier Somos n ros級 Hacen menos En la piscarquense Hacen menos Hay muchos Música Hay muchos Bueno, escribir Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las olas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvuela Y al sol se le hace tarde pa' salir ¡Ay! ¡Anda! ¡Qué va pa' ti! ¡Ah! 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 Ya no quiero llorar, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta ti te haré perder Cumbia ¡Ay! ¡Sabor! ¡Anda Horacio! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ae! ¡Ae! ¡Ae Timbalero baila conmigo este sol! ¡Ae Timbalero baila conmigo este sol! ¡Ae Timbalero baila conmigo este son ¡Ae Timbalero baila conmigo este son! Ae, timbalera, baila conmigo este son Ae, timbalera, es esta cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Cantando cumbia, cumbia del sol Ae, timbalera, baila conmigo este son Ae, timbalera, es esta cumbia del sol Ae, timbalera, baila conmigo este son Ae, timbalera, es esta cumbia del sol Ae, timbalera, baila conmigo este son 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 haciendo, esas gaviotas que andan haciendo en la unidad del mar, andan buscando mitos de amores, ni dos de amores no encontrarán, si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos, te llevaré, y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla la orilla del mar y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré que andan haciendo estas gaviotas que andan haciendo en la orilla del mar, andan buscando mitos de amores, mitos de amores y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla la orilla del mar y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré y cuando estemos en la orilla, nuevas canciones te cantaré Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar el destello de tus ojos y tu forma de mirar me gustan tus labios rojos y hasta el culo de besar pero siempre me ha gustado esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo que el estar sin ti se me hace más eterno y a través del tiempo te quiero más y más porque el estar juntos los dos es para magno Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos ¡Gracias! 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 Cuando lejos me encuentre de ti cuando quieras que esté yo contigo no hallarás un recuerdo de mí ni tendrás más amores conmigo yo te juro que no volveré aunque me haga pedazos la vida si una vez con locura te amé ya de mi alma estarás despedida no volveré no volveré te lo juro por Dios que me mira te lo digo llorando de rabia no volveré no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré ¡ay! 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 Fuimos nubes que el viento apartó fuimos piedras que siempre chocamos gotas de agua que el sol reseco borracheras que no terminamos en el tren de la ausencia me voy mi boleto no tiene regreso lo que tengas de mí te lo doy pero yo te devuelvo tus besos no volveré te lo juro por Dios que me mira te lo digo llorando de rabia no volveré no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré mi llanto ha formado mi llanto ha formado mi llanto ha formado lo que tengas de mí me llanto ha formado Con un poquito que me quieras, cariño Con un poquito, nada más Con un besito que me quieras, chiquito Tú me darías felicidad Que el cielo sabe cuánto sufro, cariño En mi terrible soledad Que el cielo sabe que he vivido Con la esperanza y nada más Amame tiernamente Yo te querré Sinceramente Con un poquito que me quieras Con un poquito, nada más Amame tiernamente Yo te querré Sinceramente Amame tiernamente Yo te querré Sinceramente Amame tiernamente Yo te querré Olvídate de todo Menos de mí Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Que al fin de tu camino Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Para morir O alé Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú Ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable Quién sabe a dónde vayas Quién sabe a dónde acabes Y yo te seguiré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cumbia, claro, para que tú las voces Cuando voy con mi cojuma A bañarme a la quebrada No tengo culpa ninguna Que se vaya más atrás Mi mamá me va a pegar Porque le fueron contando Que me fui pa' la quebrada Donde se está Marta bañando Cuando voy con mi cojuma A bañarme a la quebrada No tengo culpa ninguna Que se vaya más atrás A bañarme a la quebrada A bañarme a la quebrada A bañarme a la quebrada Dijiste cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderse y a olvidarme de ti Pero al saber, supe perder Y así quedé, solo y muy triste Con mi dolor, iré sufriendo Sin tu calor, me iré muriendo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.